Quisiera explicar en este vídeo por qué soy una firme defensora de una renta social mínima para todo el mundo que se ha articulado en este mes de junio en un ingreso mínimo vital que ha sido aprobado recientemente. Con esta medida el gobierno español no descubre el Mediterráneo, es decir, ya existía una ayuda para las personas vulnerables que era pagada por las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que cambia ahora? En primer lugar, que se constituye como derecho subjetivo y en segundo lugar, que se establece un mínimo para todo el territorio nacional, lo cual evita divergencias importantes, al menos por la parte inferior, que sí existían antes entre las comunidades autónomas. También representa un ahorro importante para las comunidades autónomas en la medida en que va a ser pagado por el Estado. Quienes piensan que esto es una medida perjudicial porque va a financiar holgazanes, se equivocan por completo. Pongamos un ejemplo. Supongamos que a un individuo, hasta el orden de 470 euros, dejemos en 400 euros la ayuda para un individuo que queriendo trabajar no puede hacerlo y por lo tanto se queda en su casa. Y se le plantea la alternativa de que encuentre un trabajo o de que tenga un trabajo disponible barriendo ocho horas al día en las calles y que se le paguen 500 euros. Esto es evidentemente un supuesto porque el salario mínimo está por encima de eso, pero quiero afinar el ejemplo o forzar el ejemplo porque si esa persona se negase a trabajar automáticamente debería de ser excluido de esa prestación. Por consiguiente, el ingreso mínimo vital ha de ser pensado para personas que queriendo trabajar no pueden hacerlo. Me parece absolutamente necesario como medida de dignidad humana y como medida económica en una situación tan grave como es la crisis del coronavirus. Pero es que a largo plazo esta medida va a tener que ser sostenible. Frey y Osborne, que son dos investigadores de la Universidad de Oxford, que publicaron en 2013 un documento llamado Future of Employment, documentaron que a 20 años vista, es decir, en 2033, un 47% de los empleos van a desaparecer. Por supuesto habrá otros que aparezcan, pero la digitalización va a hacer que determinados trabajos desaparezcan. ¿Qué se hace con esas personas que queriendo trabajar no encuentran trabajo? Es decir, la necesidad de ese ingreso mínimo vital de dignidad humana va a persistir y no solo como consecuencia del coronavirus. Y de lo que se trata es de que todo el mundo o la mayor parte de las personas lo dejen de cobrar porque se incorporen al mercado de trabajo y que el Estado evidentemente lo pague solo en aquellos casos donde sea estrictamente necesario.